Así es, estuve probando el iPhone 11 Pro Max y de primeras les cuento que me dejó una experiencia bastante buena Así que esta será la review de este celular y hablaremos si vale la pena en 2020 o bueno, en general Y si quieres saber más acerca de este tema te invito a que te quedes en este video Mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Antes de comenzar también les comento que no, no perdí un órgano al adquirir el dispositivo así que pueden estar tranquilos chicos Repasemos un poco lo que me dejó este dispositivo y quiero comenzar señalando la muy buena experiencia de su procesador Como saben, Apple fabrica sus propios procesadores y están por encima de los Kirin de Huawei o los Exynos de Samsung No hay que ser fanboy de ninguna marca para darse cuenta de esto Este chip A13 es el procesador más potente por parte de Apple al momento de hacer este video Recordemos que estamos esperando la salida del iPhone 11 con su nuevo chip obviamente En resumen les comento que potencia van a tener de sobra, ya que el procesador rinde de una manera increíble Logrando correr títulos de mucha exigencia y en una alta calidad gráfica Esto lo van a poder hacer sin lograr que el procesador sufra de tirones o lags Ya que este es su mayor fuerte, la potencia Y probablemente eso seguirá pasando incluso pasado 2 o 3 años de la salida de este dispositivo Un apartado que ha perdido relevancia en los últimos años por el increíble éxito de celulares que son calidad-precio es la pantalla Ya que la táctica de esas empresas es recortar de ciertos apartados para lograr celulares más baratos Entre ellos subpantallas, ya que ahí tenemos las típicas pantallas LCD y PS Pero esto no pasa en Apple, ya que sin dudas tiene uno de los mejores paneles de la actualidad Siendo una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con una denominación dada por Apple de Super Retina XDR ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tiene una interpretación de colores profesional Para las personas que quieren utilizar el celular para edición de fotos o videos de forma profesional A mí me gustó mucho la pantalla del dispositivo Responde muy bien e incluso en ambientes donde hay mucha luminosidad y le pega directamente la luz del sol Con el brillo al máximo del dispositivo, pude notar que sigue manteniendo nivel de detalle incluso luchando contra el sol Se calienta algo si lo usas con su máximo brillo Ya que la capacidad de brillo de esta pantalla, si no es la más alta, es una de las más altas que hay en un dispositivo móvil Así que eso es algo completamente normal Esto pasa con cualquier pantalla Con respecto a los bordes y el notch, creo que al final te acostumbras a todo ese notch ahí Y tampoco es algo que mate tu experiencia como usuario Aunque si es algo en lo que Apple trabaja para mejorar y hacerlo más pequeño Recordemos que Apple cuenta con un reconocimiento facial muy bueno Siendo uno de los más rápidos y no solamente rápidos, sino también seguros Junto a por lo menos el del Huawei P40 o el Mate 30 Pro De obviamente Huawei en su gama alta Espera, pero antes de seguir, te voy a pedir que por favor si te gusta mi contenido te suscribas al canal Y pases por videos que hay en mi canal Actualmente también me gustaría que me siguieras en Instagram para seguir creciendo poco a poco Y bueno, ya puedes continuar con el video Otro de los apartados en los que Apple no destacaba tanto en su historia fue en la batería Recordemos la mala fama que tienen en cuanto a batería se refiere Pero a veces la fama de estos dispositivos viene porque usuarios que quieren aparentar lo que no es Buscan adquirir un dispositivo de la manzana mordida a cualquier coste Adquieren uno, como por ejemplo el iPhone 6 Que es un celular al cual Apple aún actualiza Pero es de hace 6 años, lanzado en el año 2014 para ser precisos Y estos no cuentan con una muy buena autonomía que digamos precisamente por lo viejos que son Pero si comparamos con los dispositivos de la actualidad, sobre todo en los modelos Max Sea el XS Max o el iPhone 11 Pro Max, como es el caso de este que tengo Pude notar que cuenta con una de las mejores autonomías disponibles en el mercado Siendo capaz de llegar al día de uso sin problemas E incluso durar un día y medio sin ver el cargador, en uso moderado En cuanto a la carga de este dispositivo, Apple ofrece y cumple con respecto a su carga rápida de 18W Que logra cargar 50% de la batería del celular en solo media hora Y para lograr la carga completa del dispositivo, en mi caso en particular, tarda 1 hora y 40 minutos Usando el cargador que viene en la caja y recordando que la batería de este celular es de 3969 mAh En un uso extremo que le di al celular y utilizándolo sin siquiera apagar la pantalla un momento Entre juegos, contenido multimedia y demás, me dio unas 7 horas de pantalla activa Sin dudas que mejoró bastante en este aspecto la empresa norteamericana Y eso es algo digno de aplaudir Ya que significa que están escuchando, al menos, las necesidades básicas del público en general Las cámaras Aquí no voy a dar mucho rollo, ya que básicamente todos sabemos el historial que tiene Apple en cuanto a fotografía se refiere Si eres un usuario de Apple o te interesa adquirir un dispositivo de estos Seguro que es uno de los motivos por los cuales lo harás, es su cámara Este iPhone 11 Pro Max cuenta con una triple lente teniendo 3 sensores Un teleobjetivo, un ultra gran angular y el sensor principal de 13 megapíxeles Y aquí es cuando viene la típica frase de los megapíxeles no importan Porque aquí tenemos el caso de como un celular con 13 megapíxeles en un sensor es capaz de tomar mejores fotos que un celular con 108 megapíxeles En cuanto a experiencia fotográfica, bueno, me encantó sin duda alguna Este dispositivo tiene una de las mejores cámaras que he probado a mi parecer Teniendo una muy buena interpretación de colores, balance de blancos y entre otras cosas La cámara logra un nivel de detalle increíble y no tiene ese post procesado que hay en Android que a veces causa un efecto devastador en la mayoría de fotos en vez de mejorarlas Acá no hay nada que decir, si tú quieres este dispositivo por la cámara, pues no te detengas por lo que sea que yo diga en esta review Sin dudas que este es tu celular Por último repasemos el apartado del software Este celular salió a la venta el año pasado con iOS 13, luego actualizó a iOS 13.5 y pronto llegará a iOS 14 a él Este móvil a la fecha que hago este video actualizará como a unos 4 años más Así que por renovación de software no te debes preocupar, ya que Apple mantiene un buen servicio para sus usuarios en este aspecto Hablando un poco más a fondo, iOS sin duda que me gustó mucho Aunque carece de ciertas cosas que tiene Android, pasa también con Android que carece de ciertas cosas que tiene Android como por ejemplo su seguridad Una de las razones por las cuales las personas eligen un iPhone por encima de un dispositivo Android es por su seguridad Ya que siendo sinceros, iOS está un paso adelante en cuanto a seguridad se refiere Y esto se deja ver ahora que se descubrió que incluso apps con la clasificación de seguridad de la Play Store de Google en Android Vienen con virus, capaz de robar tu dinero sin que tú te des cuentas Sin duda es que Android ha mejorado muchísimo su seguridad a lo largo del tiempo Pero en este aspecto a mi parecer iOS sigue un pasito por delante Aparte contamos con una de las mejores optimizaciones en muchas apps Haciendo posible que el celular solo disponga de 4 GB de RAM para el correcto funcionamiento de todo su sistema Sin siquiera saturarse una sola vez Ahora sí, para finalizar el video repasaré mi experiencia de uso y mencionaré si el dispositivo aún vale la pena Y si vale la pena desembolsar tanto dinero por este celular El celular me encantó sin duda Es un gama alta premium en toda regla y en todos los apartados Añade muchísimas cosas que paso por alto en este video Como la protección IP68 que tiene por ejemplo Pero sin duda que este es capaz de satisfacer las exigencias de usuarios que de verdad le sacarán todo el jugo a Apple Una de las cosas que quiero mencionar es que si no cuentas con la capacidad económica para adquirir un dispositivo como este Sin endeudarte por un año entero y comer solo arroz con agua No lo hagas amigo En Android también hay muy buenas opciones por menos dinero E incluso tienen cosas que este celular no, como pantallas de 120 Hz o carga rápida de hasta 60 watts Muchas otras cosas también Ahora, si tienes la capacidad de pagar este móvil sin importar que tengas que ahorrar por 3 meses Pero manteniendo tu integridad física y sin darle un riñón a nadie Te lo recomiendo al 100% Y es que sí, este dispositivo vale la pena y no solo en el año 2020 sino como hasta 2023 o por ahí Y bueno familia espero que les haya gustado mi primera review de un dispositivo Como les prometí el canal va agarrando forma poco a poco y le quiero invertir dinero para poder lograr la calidad que quiero Pero para eso necesitaré de su ayuda familia Que compartan mis videos y apoyen mi contenido y así los mantendré informados de forma sincera, didáctica y rápida Ya, sin más nada que decir Mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!